A raíz de ese hecho, se tomaron el presupuesto de denuncia de dos señoritas docentes. Bueno, al señor Sabrario, aproximadamente tres de la tarde, las dos señoritas docentes se dirigían por Tuysaingó, las vías a la entrada del barrio Mosconi, Humito, digamos, se dirigían al trabajo, acá a la escuela Esparza. Es decir, que estaba ahí a varias cuadras, ¿no es cierto?, del lugar donde ocurrió el hecho. Se dirigía en forma personal y bueno, donde una persona les exhibe un arma de fuego, supuestamente, y les extrae material didáctico y también un teléfono celular. Ellos han manifestado que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos. O sea, ¿hay otras denuncias que se han realizado anteriormente por causas similares? Bueno, sí, podría ser, la verdad es que en este momento no lo recuerdo. Pero en cuanto a este hecho, no es cierto, inmediatamente se montó el operativo y bueno, estamos trabajando bastante bien orientados con el trabajo que estamos haciendo, ya que tenemos ya bastante bien individualizada la persona, el autor, que sería menor de edad, no ajeno acá, digamos, a la zona de la jurisdicción. Y bueno, a raíz de este trabajo que está haciendo, en las próximas horas tendríamos novedades.